¿Qué es la ecografía pleuro-pulmonar en el paciente con insuficiencia respiratoria? Patrones que hay que identificar en un pulmón normal. Vamos a hablar de los principales patrones ecográficos patológicos en una insuficiencia respiratoria en la ecografía pulmonar. El primero es el paciente con un neumotórax como causa de la falla respiratoria, en donde lo que se vería es una ausencia de esa línea pleural que hemos descrito en la clase anterior. Segundo es el paciente que tiene agua pulmonar aumentada, extravascular o intersticial, que puede ser tanto en el edema UV pulmón cardiogénico como en el distrés o en el edema UV pulmón no cardiogénico. Y esto lo vemos como aumento de las líneas B de Kerley. Después tenemos los pacientes con consolidaciones. Consolidación puede ser una telectasia, una neumonía, un tumor, lo que sea. Es decir, cualquier patrón consolidativo que veríamos en una placa o una tomografía lo podemos ver también en la ecografía. Al igual que en las tomografías y en las placas es difícil hacer diagnóstico diferencial solo por la imagen de si la consolidación es de origen infeccioso o por ejemplo a telectásico. Eso, como bien dice el libro de web de tomografía alta resolución, incluso ni siquiera la presencia de broncograma aéreo no nos puede diferenciar a ciencia cierta. Pero bueno, en la ecografía, al igual que el resto de los métodos, podemos diagnosticar entonces una consolidación o condensación del pulmón. Y por último, la presencia de líquido pleural en forma de derrame pleural, ya sea localizado o declive en las zonas inferiores del pulmón. Vamos a mostrar entonces primero el concepto de ausencia de línea pleural o ausencia de movimiento normal de la línea pleural en el neumotórax. Estas imágenes las vimos en la clase anterior, son imágenes de pulmones normales con esa línea pleural, con desplazamiento continuo en la respiración, como si fuese un sliding entre una pleura y la otra, la parietal y la visceral, con las líneas A de Kerli por debajo, el pulmón normal y sano. En un paciente con neumotórax lo que vemos entonces es lo siguiente, las partes blandas se mantienen, vemos esa línea blanca ecogénica que correspondería en principio a las pleuras, pero por debajo no vemos más nada y esa línea que ahora es bien delgada, por ahí incluso más delgada de lo habitual, no tiene ningún movimiento. Fíjense ahí, es una línea blanca sin ningún movimiento intrínseco. No vemos ese especie de camino de hormigas del que hablábamos o ese movimiento granular del que hablábamos en la clase pasada, no vemos nada. Es una línea completamente quieta, creo que en esta imagen la pueden apreciar muy correctamente. A veces, como ven acá al costado de la imagen al principio, se puede ver algún impacto del movimiento cardíaco sobre nuestra imagen, pero ven que es un movimiento no respiratorio, lo pueden ver perfectamente que es un movimiento con latido cardíaco y frecuencia cardíaca. Eso lo podemos ver porque por ahí estamos en una ventana cercana a la ventana cardíaca, pero es difícil que nos confundamos eso con un movimiento respiratorio. Fíjense que claramente movimientos respiratorios o de sliding pleural no hay. Y esto hace diagnóstico entonces de neumotórax. El otro signo que podemos ver en el neumotórax es el famoso signo del lung point o del punto de pulmón, que es la unión entre el sitio de la ausencia de movimiento pleural por el neumotórax con un sitio de pulmón remanente por un neumotórax incompleto con movimiento conservado. Esta imagen confieso que no es propia, es sacada de internet. Me han escuchado lamentablemente en muchas clases, he dado muchas clases de este curso, así que me han tenido que soportar, pero para que sepan la prevalencia de todas estas cosas en terapia intensiva, de todo lo que yo hablo, sepan que todas las imágenes, todas las imágenes de todas las clases que les he dado son propias de nuestra terapia intensiva, excepto esta única, porque la verdad que no he tenido ningún paciente en donde haya encontrado un lung point para mostrarles. Así que lamentablemente esta imagen es prestada. Y con esto quiero decir que este es un signo infrecuente. El signo más frecuente de encontrar es el anterior, es esa línea inmóvil y quieta. Encontrar justo el sitio ecográficamente en donde hay un sitio de neumotórax y un sitio de pulmón conservado con contacto pleural es difícil, pero el signo sería este. Una parte de la pleura se mueve con sliding granular, ese movimiento del que siempre hablamos, y la otra parte está quieta, blanca, sin movimiento. O sea que acá en este punto, en el lung point, se combinaría la parte del pulmón que todavía está pegada con contacto pleural sin neumotórax y la parte del pulmón que tiene neumotórax y no lo veo. Vamos ahora al segundo patrón patológico, son las líneas B de Kerley. Entonces decíamos que esto nos habla de aumento del agua pulmonar extravascular o intersticial. Clásicamente las dos patologías en las que vemos esto son el edema agudo de pulmón cardiogénico y el edema agudo de pulmón no cardiogénico, mejor conocido como distrés o injuria pulmonar. Lo que vemos entonces es, en este caso, este paciente en un edema agudo de pulmón cardiogénico, lo que vemos es esa línea pleural de siempre, las líneas A de Kerley de siempre, el movimiento o sliding pleural normal, ninguna consolidación por debajo, y estas líneas como rayos de sol que aparecen en sentido vertical de la pantalla que se mueven con la respiración. Esas cometas pulmonares tan famosas o líneas B de Kerley, nos hablan entonces o nos confirman que ese pulmón tiene un patrón intersticial si lo quisiéramos comparar con las imágenes radiológicas. Otro paciente más, con un poco más de zoom, vean la cantidad de líneas B de Kerley que tiene este paciente, pero conserva ese sliding pleural, las líneas A de Kerley, que por momento se ven cuando no están las B, otra vez, paciente con aumento o exceso de agua extravascular o intersticial en el pulmón. Este paciente también en un edema agudo de pulmón cardiogénico. Vean, acá hay un dato que les puede servir para diferenciar un pulmón cardiogénico de un distrés, por ejemplo. A veces, a veces, el paciente con distrés, la excursión pulmonar está disminuida porque el pulmón está muy rígido y tiene poca capacidad de desplazamiento. Es decir, como está poco complaciente y duro, el paciente incorpora un patrón respiratorio rápido y superficial porque le cuesta justamente expandir el pulmón. Entonces veríamos, a veces, poca movilidad de la línea pleural y poca excursión respiratoria de esas líneas B de Kerley. Creo que más adelante les voy a mostrar otro caso en donde se ve esto que estoy hablando. Y, obviamente, que esto no es categórico, pero a veces coincide en que los edemas agudos del pulmón más cardiogénicos o hidrostáticos, o, digamos, no es una palabra correcta, hidrostático, pero los problemas, digamos, por sobrecarga hídrica del pulmón se ven así, con un pulmón que se mueve correctamente, con una línea pleural finita y sana, y líneas B de Kerley, pero con buena excursión pulmonar. La diferencia del distrés es que el pulmón está rígido, duro, a veces la pleura también está comprometida y enferma, y la excursión es mucho menor. Bueno, justamente, por suerte, acá sí les muestro un paciente, este recuerdo muy bien el caso, este paciente era un paciente con distrés, y además estaba ventilado mecánicamente. Fíjense que la línea pleural, bueno, acá tiene más de 10 centímetros de profundidad la imagen, con lo cual no llega a apreciarse, pero más adelante les voy a mostrar, la línea pleural está un poco más engrosada que en el caso anterior. Igual no está muy patológica, y no hay imágenes patológicas por debajo de la línea pleural que a veces se ven en el distrés, que creo que alguna les voy a mostrar, pero sí vemos que tiene un poco menos de excursión el pulmón. Igual algo de excursión tiene, pero menos excursión que la vez anterior, y sí tiene muchas líneas B de Kerley. Y acá uno podría decir que tienen menos líneas B de Kerley que la imagen anterior, porque no las veo tan groseramente, esas líneas que iban y venían, esos rayos de sol, pero esto en realidad es porque hay tantas líneas B de Kerley acá, una, dos, tres, cuatro, cinco, que se agrupan, y me hacen parecer que son menos importantes que en el caso anterior, pero eso no es así, es que están agrupadas, entonces no se diferencian tanto como cuando están más separadas. A ver este otro paciente, lo mismo, líneas B de Kerley, la línea pleural conservada, con buena excursión y desplazamiento, una vez más, otro paciente con aumento del agua extravascular. Y acá, ah, bueno, acá sí tengo un caso un poco más categórico del distrés, este paciente normalmente estaba ventilado, con elevada PIP, si no recuerdo mal, este paciente tenía más de 15 de PIP, tenía un distrés de ya cuatro o cinco días de evolución, estaba ventilado hace rato, y fíjense la línea pleural, que está engrosada, y yo, lo que yo llamo a veces fraccionada, no encontré ese término directo en la bibliografía, la verdad, pero fíjense acá como que está como partida la línea pleural, y segmentada, está enferma, o engrosada, y tiene bastante poca excursión, pero ese movimiento, ese sliding pleural del que siempre hablamos, acá no se ve tanto, no llega a estar quieta y móvil, como en un neumotórax, obviamente, pero tiene mucho menor movimiento, las líneas B están claramente presentes y agrupadas, estos rayos de sol que se ven acá, y el pulmón tiene muy poca excursión, es como que se mueve poco la imagen, eso es bastante clásico del distrés. Bueno, acá, ya ahí terminando con los ejemplos de líneas B de Kerley, son otros pacientes con distrés, y no siempre se cumple lo que yo les decía, ven acá, este paciente, tiene poca excursión, pero la línea pleural está bastante fina, delgada, no parece muy enferma, no está fraccionada, y sin embargo era un paciente con distrés, es decir, no todos los pacientes, repito, con distrés tiene esa línea pleural engrosada y poco móvil, este paciente de acá, es el mismo paciente, es el pulmón del otro lado, vean que es bilateral, y el otro lado también tenía muchas líneas B de Kerley, ahí sí pone con la línea pleural un poquito más engrosada, pero no se ve muy enferma, no está fraccionada, no tiene, a veces tiene como imágenes por debajo de la línea pleural, de pequeñas imágenes blanquecinas, o incluso pequeñas áreas de hipoecogenicidad, que podrían ser mínimas conexiones de líquido por debajo de la pleura, o conexiones de líquido por ausencia de expansión total del pulmón, que no llega a contactar, y por eso se ven, obviamente por la retracción, y la estancia aumentada del pulmón en el distrés, y no llegan a contactar las dos pleuras, si se ve un poquito de líquido entre las dos pleuras, eso se puede ver en el distrés. Ah, bueno, y acá, nada, para mostrarles simplemente, que obviamente no es solamente los lóbulos inferiores, cuando hacemos la ventana tóraco-abdominal, también podemos encontrar la línea B de Kerley, y esto es una vista desde el cuadrante inferior de la ecografía pulmonar, en donde también está lleno de líneas B de Kerley. Es decir, todos los lóbulos, tanto superiores como inferiores, pueden tener la línea B de Kerley, obviamente. Vamos ahora entonces, y a las consolidaciones pulmonares. Por frecuencia, es mucho más habitual encontrar una consolidación en contacto con la pleura del lóbulo inferior que de los lóbulos superiores. Acá aprovecho para hacer una aclaración. La ecografía tiene un gran déficit en el diagnóstico pulmonar, que es todas aquellas imágenes que no están en contacto con la pleura. Es decir, si yo tengo una consolidación, un tumor, una masa, lo que sea, en el pulmón, y esa imagen está distanciada de la pleura, o de la pared torácica, yo nunca la voy a ver, porque al haber aire interpuesto entre la imagen y mi ecógrafo, la imagen que voy a ver es negativa de aire. Es decir, de un pulmón normal. Es decir, yo voy a estar viendo un pulmón como normal, cuando por ahí, a 3-4 centímetros de profundidad, hay una consolidación. Conclusión, repito, toda imagen que no alcance a contactar con la pleura en el sitio donde yo apoyo mi ecógrafo, no la voy a poder ver. ¿De acuerdo? Esta es una imagen normal, como vimos en la clase de normal, aquí está el diafragma, el hígado, el riñón, perdón, el vaso en este caso, el riñón, y esa excursión normal del diafragma, con borramiento de las imágenes cuando aparece el pulmón sano. Bien, esto ya lo vimos antes. Vamos a lo patológico. Acá tenemos el diafragma y el hígado, y vemos una bruta consolidación, con múltiples imágenes hiperecogénicas blancas, con sombra acústica posterior, que probablemente sean, o impactación mucosa, o broncograma aéreo, digamos, una especie de broncograma aéreo, por eso me hace sombra acústica posterior, porque es, a veces puede ser porque corresponde a aire, entonces me frena la imagen hacia atrás, ¿no? Es una mezcla de aire con sombra acústica posterior, ¿sí? Y impactación mucosa y consolidación, ¿de acuerdo? Y vean que la densidad del pulmón es similar a la densidad del hígado, ¿sí? Como si fuese la famosa hepatización del lóbulo pulmonar, ¿sí? ¿de acuerdo? Esto entonces es una consolidación, por una neumonía del lóbulo inferior derecho. Otro paciente similar, ¿sí? Diafragma, baso en este caso, y una consolidación, con múltiples imágenes hiperecogénicas en su interior, y algunas con sombra acústica posterior, que nos hablan de una consolidación, probablemente con algo de broncograma, y seguro con áreas de mayor impactación líquida o mucosa, ¿sí? Y nuevamente la ecogenicidad del pulmón se convierte en hepática, o similar a la hepática, perdón. Esto obviamente nuevamente es el lóbulo inferior. Y acá vemos el último patrón patológico, que es la presencia del líquido pleural. Acá tenemos un paciente con un derrame pleural severo. ¿Y por qué digo que es severo? Primero porque la cantidad de líquido, todo esto que se ve negro, obviamente, hipoecogénico, es agua o líquido. Acá está el diafragma, acá está la ventana tóraco abdominal, acá está el vaso, y acá estaría el riñón, así que la ventana esplénica. ¿Por qué? Esto es obviamente entonces el lado izquierdo. ¿Por qué digo que es severo? Por varias cosas. Primero, fíjense que no aparece ni un poco de pulmón en toda la imagen, y estoy viendo una gran, con profundidad de 13, o sea que mi campo de visión es bastante amplio, y aún así lo único que veo es líquido y el diafragma. No se mete nada de pulmón adentro del líquido. O sea que este derrame seguramente sea moderado o severo. Además lo puedo medir, obviamente, puedo ir siguiendo para arriba hasta que aparezca el pulmón, y medir el sentido de antroposterior, y cefalocaudal, y hacer una estimación del volumen de ese derrame pleural, pero más allá de la cuantificación numérica, esto, así como se ve en esta imagen, claramente es severo. Y el otro dato por el cual creo que es severo, es porque el diafragma, fíjense que está relativamente aplanado, no tiene una buena campana, creo que está más bien aplanado, y tiene muy poca excursión. Esto es porque si el derrame es muy severo, empieza a expandir ese hemitórax, y a aplanar ese diafragma, y el diafragma funciona menos, es decir, tiene menor capacidad de excursión, porque está aplanado, y por ende pierde la relación esa de campana, para tener una buena capacidad contractil, y un buen desplazamiento cefalocaudal, y generar la ventilación. O sea que, al estar empujado, desplazado, por toda la cantidad de líquido que tiene ese pulmón, el diafragma tiene mucha menos excursión, y está aplanado. Este paciente, si no me equivoco, a ver, en base de sí, no, perdón, acá hay otro paciente con un danado de pleuro de severo, fíjense lo mismo, el diafragma aparece medio aplanado, no se mueve, fíjense que el paciente respira y casi no se mueve, y también es un derrame severo. Acá, a pesar de que es severo, aparece un poquito acá, esa, esa, cola del pulmón, ¿sí? Ahí flameando, es como si fuese una lengua, ¿sí? Esa lengua pulmonar que aparece, es, valga la redundancia, el pulmón adentro del derrame severo, ¿sí? Pero fíjense de vuelta, ese signo de que el diafragma tiene muy poca excursión, cuando el hemitórax está completamente velado, empujado, y expandido a raíz de todo el líquido que tiene, el diafragma se aplana y no excursiona adecuadamente. Ah, esto lo quería mostrar. El paciente anterior es este mismo, después se drenó, con una punción, un avenamiento pleural, y fíjense después cómo recupera, sigue habiendo líquido remanente, pero fíjense que ahora el diafragma recuperó esa forma de campana, y vean qué buena excursión respiratoria tiene. Este es el mismo paciente, media hora después, con el pulmón drenado, ¿sí? Es decir, no es que el diafragma antes, vamos a ver la imagen anterior, disculpen, no es que acá el diafragma estaba enfermo y paralizado por un problema neuromuscular, y en la siguiente no, no, acá estaba empujado y desplazado por la cantidad de volumen, y no tenía excursión, y una vez que lo drenamos, miren cómo empieza a respirar ese diafragma. ¿Por qué? Porque recupera la posición normal, esa de campana, con capacidad de excursión. Y fíjense que el derrame es mucho menor, porque si bien hay, apenas respira el paciente, enseguida el pulmón aparece, y me tapa la imagen, ¿lo ven? Es un pulmón condensado, obviamente, probablemente atelectasiado, en forma compresiva o pasiva, por la presencia del derrame. ¿Sí? Entonces, es una combinación de líquido pleural, con consolidación por atelectasia, probablemente. Y acá tenemos otro paciente, similar al anterior, en donde tenemos la combinación de, de un patrón combinado, de derrame pleural con consolidación. Acá tenemos el diafragma, el líquido, y el pulmón que se mete cuando respira. Este derrame probablemente sea moderado, o incluso leve, porque vean que el diafragma está bien, tiene buena excursión, y con una respiración pasiva y normal, enseguida aparece la cola del pulmón, que me tapa la imagen. ¿Sí? De otro paciente con derrame pleural, y consolidación, en este caso por una neumonía, el derrame no parece severo, fíjese que nuevamente, cuando respira, aparece el pulmón, y me tapa la imagen. ¿Sí? Este es el diafragma, el hígado, el defragma, perdón, el hígado a este lado, y esa consolidación acá, del pulmón. Y acá lo que les quiero mostrar, es un derrame pleural complejo, con todas estas bandas, tabicando el espacio pleural, y estas imágenes mamelonadas, hiperecogénicas, porque se trataba de un derrame pleural crónico, en un paciente que terminó teniendo, un mesotelioma, o decir un cáncer, con un mesotelioma de la pleura. Todas estas imágenes que vemos acá, son implantes, o presencia de tumor, y enfermedad en esta pleura, crónicamente enferma. Por último, no quería dejar de hacer mención a esto, que es muy importante. Este es un paciente, son dos pacientes, en donde se hizo un eco fast, porque eran pacientes poli-traumatizados. Y hay que tener muy presente, la diferencia entre derrame pleural, y líquido abdominal. Que a veces no es tan fácil. Fíjense que acá tenemos, entonces, el vaso, el riñón, la ventana es pleno renal, el diafragma, y por arriba del diafragma, hay una imagen hipoecogénica negra líquida, que es derrame. Y en este caso entonces, pleural. Pero acá, también vemos, una línea negra, por arriba del vaso. Pero fíjense que el diafragma está acá. Y el líquido está por debajo del diafragma. Y el pulmón es este. Entonces, lo que tengo acá es, vaso, riñón, fosa, espleno renal, con líquido positivo. Por arriba del vaso, peri, periesplénico, también tengo líquido abdominal positivo. El diafragma. Y por arriba lo que tengo es un poco de consolidación. Ven acá el pulmón. La base del pulmón un poco consolidada, probablemente por contusión, o por atelectasia, por arriba del diafragma. Pero fíjense que no es tan distinta. Esta imagen negra de esta, y tengo que aprender muy bien a diferenciar entre líquido pleural y abdominal. Porque el tratamiento es completamente distinto. O sea que en el EcoFast, o en realidad en cualquier paciente, hay que saber diferenciar, que a veces no es tan fácil, del líquido abdominal periesplénico o periepático del líquido pleural. Bueno, con esto, doy por terminada la clase de patrones patológicos en el paciente con insuficiencia respiratoria. Espero que les haya servido. Esto complementa la clase de ecografía pulmonar normal. Sé que el tema de la ecografía pulmonar es un tema que a muchos les interesa. Así que dejamos abierta el módulo para que hagan todas las preguntas que quieran. Y los invito obviamente a compartirnos sus casos clínicos. Y seguimos en contacto a través del foro. Muchas gracias.